Está enamorado y se la viene a jugar. Se presenta así. A ver. Mi nombre es Ángela Alegría, tengo 33 años, vivo en la comuna de Padre Hurtado y vengo a tratar de recuperar a mi marido. Vengo a recuperar a mi marido, Ángela. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Por una provocación muy grande mía de haberle hecho como una broma, entre comillas, a él. ¿Qué broma? De mandarle a los carabineros. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú te hizo algo? Peleas que teníamos entre los dos. ¿Pero cómo fue ese momento preciso en que llamaste a los carabineros? Es que estábamos un día en la casa peleando. ¿Ya? Y yo chateando y él igual, y él empezó que yo estaba chateando con otra persona. ¿Como un hombre? Claro. Yo le mostré que no. Y él siguió peleando conmigo y yo entre pelea y pelea le dije voy a llamar a los carabineros para ver qué pasó con ellos. Tú puedes hablar. ¿Pero él estaba muy agresivo contigo? Poco. ¿Verbalmente o también físicamente? Sí, no, verbal. Ya, pero de insultos, garabatos. Sí. Porque venía con un poco de trago. Ya. ¿Y ustedes venían mal en la relación? Ah, sí. Llevábamos tiempo ya un poco mal ya. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Tú lo amenazaste con que iba a llamar a carabineros? ¿El qué hizo? No me creyó. ¿Y? No me creyó y él se fue a acostar. ¿Ya? Y cuando él se fue a acostar yo llamé a los carabineros. ¿Y llegaron? Pero quería que ellos hablaran con él netamente. No quería que se lo llevaran preso ni nada. Pero llama al vecino, a un amigo, a los carabineros, ¿por qué les aconsejo? Ay, pero espérate. ¿Él frecuentemente era como agresivo contigo verbalmente o no? No. Ya. No. Perfecto. O sea, tú llamaste a los carabineros, te arrancaste con los tarros. Sí. ¿Y los carabineros llegaron y qué pasó? Los fueron a buscar a la pieza y como lo vieron con un poco de trago se los llevaron. ¡Oh! Se los llevaron al calabozo. Sí. ¿Toda la noche? Toda la noche. ¿Y tú qué hiciste? Al otro día tuve que ir al jujado porque lo citaron a los dos, lógicamente. ¿Lo formalizaron? Claro. Y el juez distaminó un año que no se podía acercar a mí. ¿De medida cautelar? ¡Oh! Orden de alejamiento. Sí. Pero espérate, ¿por qué hiciste eso? Mira, es que hay dos metidas de pata a fondo. Una, la crisis que estamos viviendo de violencia y sí, ahí está esta campaña, ni una menos, que todos luchamos porque las mujeres no se han agredido y tú efectivamente no eras agredida por él y llamaste a los carabineros. Ya, esa es tu primera metida de pata. Y segundo, que es que lo dejaron formalizado. Y orden de alejamiento. Claro, y este año obviamente no se podían acercar, no se podían ver. ¿Qué hiciste? Porque te diste cuenta que era un error lo que pasó, porque si no te hizo nada. Fui a la fiscalía a tratar de sacarle la demanda, tuve que hacer una carta con él para el juez y me llegó una carta a la casa diciendo que teníamos que ir los dos para poder sacarle yo la demanda. Ya. Y el cual, él no quiso ir y yo no pude hacer nada. Estaba picado, pues lógico. No pude hacer nada si él no iba. Y espérate, y en este año y tanto que ha pasado, ¿él no ha querido acercarse a ti porque él está muy herido con esto? ¿Él te dice que se enamoró? ¿Cuál es la situación de ustedes dos? En este año y medio ya, más o menos. Él igual se ha acercado a mí, no mucho, pero el resto ha sido solamente por teléfono y WhatsApp. ¿Y qué hagan? Yo siempre le trato de decir que trate de volver conmigo, que me perdone por todo lo que le hice, que fue una equivocación muy grande, que yo lo amo con todo mi corazón, pero él está muy dolió. Es que no es para mí. Está muy dolió. Hay que hacer alto mérito. ¿No cree en ti? No. ¿Pero tú sientes que él todavía te ama? Sí. Yo sé que por las conversaciones que tenemos los dos, que de repente me dice que si me quiere, no siempre, pero debe en cuanto. Y la preocupación que ha tenido él de este año y medio de ayudarme con los gastos básicos de la casa. Nunca me ha dejado de samparar en ese sentido. Ah, y no tiene uno un hijo en común, o sea, más mérito. Claro. Ángela, mira, yo te quiero contar que tenemos parte de la pega recorrida. Vamos a tomar contacto con Emilia Diver. Emilia, yo sé que algo has hecho como buena soldado del amor. Por favor, tráeme buenas novedades. A ver, no sé. Oye, primero quería saludarte y darte la bienvenida una vez más al programa, Ginito. Ya, y ahora efectivamente vamos a lo que nos convoca. Nosotros fuimos en la mañana a buscar a José Pablo. Ya. Estuvo muy complicado. Yo creo que esta ha sido una de las misiones más complejas que hemos tenido. ¿Por qué? Uy, uy. No teníamos cómplices. Ya. Y además literalmente tuvimos que ir a interceptarlo en la carretera. Uf, chuta. O sea, imagínense. Hizo la pega a Emilia entonces. Pero oye, ¿de qué hago la pega? La. De que la hace, la hace la Rusia. ¿Qué estás contando? Dale. Vamos a verlo mejor, ¿por qué? ¿Ya? Vamos a verlo. Ya, vamos. Chiquillos, vamos en búsqueda de José Pablo. Y la verdad es que esta ha sido una de las misiones más complicadas que nos ha tocado porque él se ha estado trasladando de lugar. Entonces nosotros vamos a tener que interceptarlo en una bomba de benzina porque él va camino al sur y nosotros vamos en dirección en estos momentos a Talagante. Desearnos suerte, chiquillos. Chiquillos, parece que estamos viendo entrar la camioneta. ¿Ven? Es una roja que está por ahí. Vamos a esperar a que esté estación porque tenemos miedo de que se nos vaya. Mimito. Ahí se bajó. Creo que lo estoy viendo bajarse. Está de celeste. Lo ven el hombre de Calipso. Ese debería ser José Pablo. Uy, santísima. Que estoy nerviosa. No estamos seguros si es José Pablo. Así que nuestro productor, Panchito, va a ir a ver ahí, a echar un look y a ver si efectivamente es él. Suerte, Pancho. Panchito, nuestro productor viene corriendo porque fuimos a ver si efectivamente era José Pablo. Panchito, ¿qué onda? Ahora sí parece que llegó porque nosotros teníamos entendido que era una camioneta roja y la estamos viendo llegar. Sí, parece que efectivamente llegó José Pablo. Sí, esa es la camioneta. Se acaba de estacionar. Esperemos ojalá que apague el auto. Vamos por él. Ya no más. Ya no más llegó el momento de la verdad. Vamos. Bueno, listo. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Un segundito? Un segundito. ¿Puedo? Por favor. Un segundo sin cámara. Sin cámara. Sin cámara. Te lo prometo. Por favor. Sin cámara. Pago la cámara. ¿Un segundo? ¿Nadie un segundo? Ahora sí. Sin cámara. ¿Puedo? No fue fácil. ¿Por qué crees que reaccionó de esta manera a lo que estamos viendo en las imágenes, Ángela? Porque a él no le gusta la televisión. Ah. Me imaginé que a lo mejor lo iba a tomar así. Pero esperabas tú una reacción de ese tipo porque si él quiere volver contigo probablemente podría haber tenido otra reacción, acceder fuera de cámara, como le decía la Emilia. Pensé en un momento que él podía a lo mejor acceder fuera de cámara de conversar con la periodista, pero no lo tomé tan... Todavía no sabemos. Sí. Es la primera parte del trabajo que hizo la Emilia, por lo tanto no sabemos si logró tener más reacciones de parte de él. Pero ustedes llevan un año y medio alejados. Sí. Tú dices estar muy enamorada de él. Sí. ¿Por qué? ¿Qué cosas echabas de menos de él? Sí. Su compañía, su trato conmigo que era muy bueno. Buen marido, preocupado de todo, de mí. Eso más que nada. ¿Y por qué lo echo de menos? La casa sin él está muy vacía. Ángela, y en este año donde básicamente tú iniciaste este proceso en que se separaran con Carabineros, ¿estás arrepentido? Claro que sí, estoy arrepentida porque el asunto que hice se me fue de las manos. Nunca pensé que se me iba a ir de las manos. ¿Y qué ha sido lo más duro de este año y medio? Porque tú creciste con él. Son 12 años juntos, partiste a los 21. Exacto. Muchos logros con él también. Hemos logrado tantas cosas juntos que lo vengo a buscar porque quiero lograr volver con él para seguir luchando con todas las cosas que nosotros dos hemos luchado. Había perrado juntos. Así que es complejo, Ángela, también ver lo que pudiese ocurrir. La Emilia está viendo ahí en la mañana si podía hacer algo. La Emilia ya nos va a contar, Mari. Vamos a una pausa comercial y volvemos con el desenlace de esta historia. Ángela quiere recuperar a su marido. Vamos a ver si se lo... Ese desenlace de la historia de Ángela. Así es, queremos ver sonreír a Ángela porque lleva separada un año y medio. Quiere recuperar a su marido. Se siente muy enamorada y metió las patas a fondo. Emilia Diver fue a buscar a José Pablo. Queremos saber cómo te fue, Emilia. Bueno, chiquillos. Como ustedes pudieron ver, estuvo difícil. Ya, José Pablo solo accedió a hablar con nosotros una vez que se fueron las cámaras que se apagaron. Pero conversamos con la ventana onda así abierta. ¿Ya? Ya, yo solo pude tratar de convencerlo de que conversáramos, de que viera el mensaje que le mandaba a Ángela. La verdad es que no hubo caso, no quería conversar. A mí me dio la sensación de que en el fondo él no es muy de esta sorpresa. Lo pillamos un poco de imprevisto con esto de la cámara y yo creo que quedó en shock y que no le gustó para nada. Estaba bien molesto. Ahora, yo le quería proponer a Ángela que tal vez ella pudiese aprovechar las pantallas para de pronto igual mostrar el mensaje, enviárselo para decirle lo que siente. Y para jugársela 100% si es que ella sí lo quiere porque yo sé que él nos va a estar escuchando y que nos va a estar viendo. Emilia, como siempre, nos parece excelente. Mira, vamos entonces a tratar de llamarlo por teléfono, ¿te parece, Ángela? Para que tú le digas a él. Ah, también. Eso es una buena idea. Te mandamos un beso, Emilia. Te pasaste gran trabajo como siempre. Gracias, Emilia. Gracias, chiquillos. Besitos. Besitos. Ya. Ángela, querida, con tonto se lo llamamos. ¿Lo llamamos? Llamémoslo por teléfono y tú ahí le das el mensaje que le quieras decir. Porque hace seis meses que no se ven. Aproximadamente. ¿Y cuál es el tono de las conversaciones que ustedes tienen a través de WhatsApp, de mensajes? En estos momentos tenemos problemas económicos y las conversaciones son netamente de eso. Y son puras peleas en realidad. Ahora que sea una conversación de amor, entonces. Exacto. De eso venimos. ¿Y de pareja hace cuánto que no hablan de lo que ustedes dos sienten el uno por el otro? Bueno, yo se lo hablo todos los días cuando hablo con él en realidad. Él es el que es un poco esquivo, que me saca, se corre un poco del tema. Ah, ¿tú le dices yo estoy enamorada de ti y volvamos? Siempre le dice. ¿Y él cuál es la respuesta? Que lo va a pensar, que lo va a pensar, que lo va a pensar. Después se enoja conmigo, lo deja de pensar. Después vuelve a estar un poco bien conmigo, lo va a pensar de nuevo. Así le digo. ¿Pero él te ha pedido volver? No, dice que lo va a pensar. ¿Y te ha pedido divorciarse, separarse? No. ¿Nunca han hablado de divorcio? O sea, yo una vez le dije, dijo que hace los papeles y nunca lo hizo. Ya, ese es un buen indicio. Porque si él estuviera tan seguro que no quiere estar contigo, quizás estaría haciendo los trámites de divorcio. Claro. Y tú sientes que si hay una esperanza y que él en el fondo del corazón todavía te ama. Sí. Por eso estoy haciendo todo esto. Un año y medio que están separados y hace seis meses que no se ven personalmente. ¿Qué otras cosas ha hecho tú o qué ha hecho él para que puedan ustedes establecer una conversación más fluida, restablecer un poquito esta relación? En realidad siempre le hablo, es que nosotros tenemos hartos animales. También le hablo de los animales, le muestro fotos, le mando videos. ¿Y tú te quedaste con todo? Sí. Él me dejó la casa, todo en realidad. ¿Y él siempre es cortante o también entra en la conversación? Hay veces cuando estamos muy enojados que es cortante. Lo estamos llamando a Ángela. A ver. Ahí está, ahí está sonando. Vamos, José Pablo, conteste. Deje tu mensaje en el botón de voz. No quiero contestar. Probablemente está viendo el programa, sabe que somos nosotros lo que lo estamos llamando, pero Ángela, independiente de que él no conteste, háblale y dile todo lo que le tengas que decir desde el corazón. Aprovecha este momento y las cámaras de TVN. Dale, Ángela. Bueno, José Pablo, yo vengo acá al canal en esta instancia a pedirte mil disculpas, a decirte que te amo mucho, me la estoy jugando al 100%. Sé que tú estás molesto, sé que no te gusta todo esto, pero a pesar de todo eso, vengo acá a decirte todas estas cosas porque no he tenido la instancia de decírtelo en persona. Entonces, esta es la última carta que tenía por televisión. Sé que a lo mejor en este momento tú estás muy enojado, me lo hiciste saber temprano, pero yo acá te digo que te echo de menos, que la casa sin ti está vacía, que se te necesita y quiero que trates de pensar todas las cosas y, bueno, si algún día decides volver a la casa, ahí voy a estar esperándote. Eso. Te amo harto. Mucha suerte, Ángela. José Pablo, sin duda, todos podemos cometer errores. Ángela lo reconoce profundamente, los de ellas te aman, son 12 años de matrimonio juntos, se conocieron y se casaron inmediatamente. Finalmente, yo por lo que he visto y sentido a través tuyo, creo que todavía hay amor y ojalá, ojalá, ojalá resulte y te deseamos toda la suerte del mundo. Gracias. Y José Pablo, de hombre a hombre, yo te lo digo, se la jugó, vino para acá. Ha hecho de todo. Ella necesita tiempo, tú necesitas tiempo, pero vayan conversando. La comunicación es ideal para esto, tener las cosas claras. Y si hay amor, no puedes...